La Unión Europea aprobó la intervención a Nicolás Maduro. El Pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a los miembros de la Unión Europea liberar ayuda de emergencia para Venezuela. Esto es considerado como una intervención humanitaria. Y para el régimen de Maduro, esto es una intervención. Canal humanitario. Canal humanitario no es otra cosa que una intervención militar. Venezuela prendió las alertas luego de esta decisión al informar que se trata de un plan orquestado por Estados Unidos para intervenir al país petrolero. La creación de una alarma humanitaria que sirva como excusa para una intervención militar como quiere el jefe del Comando Sur. Esta resolución se da luego de una visita a las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, en donde se coordinó con militares de la región la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. El gobierno colombiano aprobó el uso de sus fronteras para colaborar con la entrega de ayuda humanitaria. Pero reconocieron el problema que esto puede causar. Debe ser duro y frustrante acompañar golpes de Estado, sabotaje a la economía. Nicolás Maduro acaba de llamar a sus militares a que estén alertas por las intenciones de Washington en una posible intervención. Y ahora se le suma las acciones de la Unión Europea, las que, según ellos, podrían estar vinculadas. El eurodiputado español Javier Couso señaló que la presión parlamentaria persigue la creación de una alarma humanitaria que sirva como excusa para una intervención militar. El Parlamento reclama que se libere urgentemente ayuda humanitaria a la región. Colombia está haciendo su parte para ayudar a Venezuela, pero la Unión Europea dice que los colombianos no pueden solo. Se espera en las próximas horas una respuesta del gobierno de Maduro y posibles ejercicios militares en la frontera. A Maduro se le complica, por todas partes, su permanencia en el poder. Es probable que entren a Venezuela. Lo que no estamos seguros es cómo van a salir. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.